Por eso no hay más que hacer y yo me dedico a la escuela Amor, amor, amor Se nota que no me quede, se nota que ya no hay amor Por eso no hay más que hacer y yo me dedico a la escuela Somos los auténticos Saludos, saluditos Ay, me desaparece ese coche Te iba a abrir su puerta, creo Si estaba en el auto aquí de su primo, ¿no? Ahí está el lobo Sí, sí, sí El lobo y la sociedad privada Ya viene el zorro también, el zorro Bueno, bueno Una, una servilleta ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Todo llegor a la ventana! ¡Ha! 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 ¡Hasta aquí! Gracias, compañero. ¡Juntos, ahora sí! ¡Qué bueno que habrá! ¡Seleganza! ¡Anos, español! ¡Era sí, la jauginita! ¡Eso, pasos de elegancia! ¡Era sí, la jaugina! ¡Respite! ¡Era Rosario! ¡Buenos seres! ¡Argentina Rosario! ¡Era sí, la jaugina! Ahora, ahora Es alegría, es alegría Ahora les pedimos Hacemos más lugar, espacio, por favor Un poquito atrás Un poquito atrás Le damos espacio Un poquito atrás Un poquito atrás Un poquito atrás Un poquito atrás